Hola a todos los amantes de la naturaleza. Hoy vamos a explorar las diferencias entre dos increíbles especies de osos, el oso grizzly y el oso pardo. Comencemos con el oso grizzly. Este imponente mamífero es una subespecie del oso pardo y se encuentra principalmente en América del Norte, en lugares como Alaska, Canadá y algunas áreas de los Estados Unidos. El oso grizzly debe su nombre al tono grisáceo o plateado que a menudo se encuentra en su pelaje, especialmente en su espalda. Son conocidos por su tamaño impresionante y su fuerza, y pueden alcanzar hasta 3 metros de altura cuando están de pie. Además, su dieta es variada e incluye frutas, vallas, peces y en ocasiones, carne. Por otro lado, tenemos al oso pardo, que es una especie más amplia que incluye al oso grizzly. A diferencia del grizzly, el oso pardo se encuentra en diversas partes del mundo, como América del Norte, Europa y Asia. Los osos pardos suelen tener un pelaje de color marrón oscuro, aunque también pueden variar en tonalidades más claras. Son animales omnívoros y se alimentan de una amplia variedad de alimentos, como frutas, vallas, vegetación, peces y carne. Entonces, la diferencia principal entre el oso grizzly y el oso pardo radica en su distribución geográfica. Mientras que el oso grizzly se encuentra específicamente en América del Norte, el oso pardo tiene una presencia más amplia en diferentes partes del mundo. Ambas especies son fascinantes y desempeñan un papel crucial en sus ecosistemas. Son excelentes nadadores y trepadores de árboles, lo que les permite adaptarse a diferentes entornos. Además, los osos pardos son conocidos por su habilidad para pescar salmones durante las épocas de desove. En resumen, el oso grizzly es una subespecie del oso pardo que se encuentra principalmente en América del Norte, mientras que el oso pardo tiene una distribución más amplia en diferentes partes del mundo. Ambos osos son especies fascinantes y fundamentales para el equilibrio de sus ecosistemas. Espero que hayas disfrutado de esta explicación sobre la diferencia entre el oso grizzly y el oso pardo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo video de Maravillas Naturales. Hasta luego.